En este video tutorial vamos a ver cómo configurar correctamente el idioma de nuestro teclado. ¿Cuál es el problema que se presenta? Muchas veces formateamos Windows, instalamos Windows 7, 8, 10 y queda configurado el teclado con un idioma, por ejemplo, de España. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo trato de escribir, por ejemplo, una tilde, yo estoy en Colombia, la tilde sería al revés. Entonces, siempre que voy a escribir una tilde me va a sacar este problema. Si yo en programación, para los que trabajamos con programación y desarrollo, quiero sacar las llaves desde mi teclado y presiono la tecla, me salen estos caracteres, entonces voy a tener problemas y voy a tener que estar haciendo cosas y maromos, por decirlo de alguna manera. Pues esa no es la idea, la idea es corregirlo y que quede funcionando perfectamente. Y en realidad es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar por el panel de control, configuración, panel de control, y allí vamos a buscar reloj, idioma y región. Después vamos a dar clic sobre cambiar métodos de entrada y como vemos, está configurado con español de España. Entonces vamos a darle en agregar un idioma. Vamos a buscar por la E, porque yo sigo necesitando el español, pero necesito el español de mi país, español Colombia. Cada uno puede elegir dentro de las diferentes opciones de acuerdo a sus necesidades. Vamos a seleccionar español Colombia. Le vamos a dar agregar y ya nos queda agregado. Entonces ahorita vamos a darle subir para que nos quede predeterminado. Y ahí ya nos subió y ya podemos seleccionar el segundo y darle simplemente quitar. Ya cerramos aquí y si tratamos de escribir en este momento José Andrés, ya no vamos a tener ningún problema. Si trato de presionar la tecla de las llaves, cierro llaves con Shift. Esto es muy útil para uno programar, realmente ayuda demasiado. Este ha sido un pequeño truco para que aprenda a crear, a configurar correctamente el idioma del teclado en su computador. Dale me gusta al video y suscríbete a mi canal youtube.com render2web o visita mi blog en www.render2web.com para recibir más cursos y video tutoriales.